Se da la partida de la séptima del programa Inmediatamente toma la punta por el centro de la pista a la barda Segunda se ubica Forti Day En el tercer puesto cerca ha quedado Gale Luego ganando terreno por el medio Calabria Va recorriendo los primeros 300 metros A la barda Calabria pelea en la punta cerca a Forti Day En el grupo lo hace por fuera Gale Faltando exactamente 250 para la meta Ha dominado Calabria Calabria ha sacado dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar Gale En el tercer puesto Forti Day Último 120 en la punta Calabria Calabria adelante Gale Pasa al segundo lugar por dentro Forti Day Calabria primera llega a la meta Segunda Forti Day El tercer puesto para Gale Luego finaliza a la barda A continuación remata Sunny Love Gana la séptima carrera del programa El número cuatro Calabria Con Renzo Rojas Y la manera que la ganaba Calabria Así que la paz